¿Qué quiere? ¿Qué quiere cariñitos? Hola Lindis, hola, buenas Real, real quick, I just really wanted to say all you rappers Madre mía, cómo empezamos, tío Este hombre, el Arthur, tío De verdad, en fin ¡Ey! Muy buenas, chicos, ¿cómo estamos? Estamos aquí en un nuevo vídeo, en un nuevo episodio de Arena of Valor Un segundo Esto lo voy a censurar En este caso estamos jugando con Scoot, ¿vale? Estamos jugando con Scoot y ha habido un troleo, un troleo en los picks Estoy en promo Y tú haberte puesto, bueno, haberte cambiado el talento, tío Estoy en promo a Diamante El otro día subí Iba a subir el vídeo, pero el vídeo era, yo qué sé, muy normalito Bueno, la partida, perdón La partida era muy normalita Y digo, para subir esto En fin Eché otras partidas más Y al final bajé de Diamante a Platino otra vez Y aquí estamos En Platino 1 Lindis Decía Lindis Y aquí estamos en Platino 1 En promo a Diamante de nuevo Y estamos un poco enfadados Porque Arthur Bueno, se suponía Que se iba a escoger Iba a escoger un jungla, perdón Y no ha escogido jungla No ha escogido nada O sea, al principio Al principio en los picks Ha estado hablando con nosotros Y tal Y de repente No ha escogido nada Y digo yo, bueno Pues escogerá en el último momento Será de estas personas Que les gusta en el último momento hacerlo Pues no, tío En el último momento Se hace un autopick Desde el tiempo que ha pasado Se hace un autopick Del héroe con el que más has jugado partidas Y resulta que le autopiquea el juego A Arthur Porque es con el que más partidas lleva Vale Pues casi que Uff Si hubiese tenido La segunda Le hubiese Le hubiese deleteado De una Cuidado Vale Jugamos con Maxos Me morí del susto Vale Vamos a ver Estupendo Lo que no sabemos Es donde está Superman No sabemos No sabemos Dónde está Superman Vale Vale Ok Pues eso chicos Que vamos sin jungla Vamos sin jungla Ay señor Las cosas Las cosas Pues nada más que por ir sin jungla Voy a jugar súper agresivo Pero súper agresivo En plan de Hardcore 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 El que pille Me lo cargo Me lo cargo La segunda Lo acumulo hasta 5 cargas Y vamos Lo reviento Eso es Estamos Vale KS Maxos KS Sorry KS Hombre En teoría No se iba a escapar De esa no se iba a escapar Iba a morir Si o si Pero que No pasa nada Y Masia Es un compi Nuestro Ok Vamos a rotar Vamos a rotar A ver si podemos darle Algún sustito A esta A esta Liliana Parece que no Uy 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 Estoy jugando un tanto agresivo Que no se si será muy beneficioso Vamos a ver como evoluciona la partida Boom Y vas Torretazo Mmm Ja 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 Es que llevo una partida La anterior Han troleado Tío Y esta No ha escogido Nadie Jungla Y ha sido como Uuuu Dios Voy a matar a alguien Es lo malo de jugar a Mobas Es lo malo de jugar a Mobas Tío Que a veces Matarías a alguien Uuuu No pero de broma A ver Ok 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 Vale Mmm Mmm Bueno cuando esté un poco más fuerte Si es verdad que le va Nos lo vamos a hacer sin problema A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cuidado que vuelve Ha utilizado ulti Es nuestro Vamos Vale 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 O sea que me quieres O sea Vale Quieres que me ponga en serio Pero en serio En serio Ok Desde que pongo eso Ya me pongo en serio Gele que es Good luck Buena suerte Que perfectamente Me lo podía haber hecho Pero Ya sabéis como es Superman Sorprende Vale Pero aún así Scoot está Aún más fuerte Que Superman Así que veremos a ver Por donde sale ese Superman A ver si entran No entra nadie Cargamos el puño Parece que no entra nadie 3, 2, 1 Vale No hemos podido No hemos podido lanzar el puño No pasa nada A falta de Yo que sé Es que ni un segundo Décimas A falta de décimas No hemos podido lanzar Esa segunda habilidad ¿Dónde está? Aquí Boom Boom Que sí compi Que antes me has ganado O sea Antes me has matado De vamos De potra No te lo has creído ni tú Le iba a cortar Le iba a cortar La ultimate Pero Prefiero Prefiero defender Tío Prefiero defender Ok Que la gente No tengo ulti Eso tío Mejor defender Vale Vamos Ahora sí que lo pillamos ¿Eh? No hay esta Madre mía Cómo corre Cuidado que se vienen Se vienen los dos Ah Que queréis los dos Que queréis los de caña Pues venga Vamos Vente Mírame Vale 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 Se venía Arthur No lo había visto No lo había visto Cuidado con esa Lindis Esa Lindis Se está pidiendo un dos Vamos a cargárselo Para ella Con cariño Vale Parece que no Parece que no quiere un dos Parece que se aleja Y ese Este yo creo que muere Uh No le hemos dado Con esa primera habilidad Pero aún así Eh Eh Cuidado Guau No hemos tragado la trampa Tío Nos hemos tragado la trampa Vale Esa curación Ha entrado muy bien Ojo Toma Voy a repartir dos A todo el mundo A ver si llegan Ahí abajo Tío Espero que lleguen Pues nada Vamos a ponernos Muy serios Con Scoot Y si podemos Tiramos torre Incluso Si podemos Tiramos torre Incluso Y si llegamos Al Nexo También Si llegamos al Nexo También Así que Cuidado Que hay uno Que está enfadado Cuidado Vamos Eh Le damos contra el muro Nos vamos Nos vamos Que tenemos en CD Todas las habilidades Si no teníamos que ejecutar Tampoco Así que Vamos Yo me creía que me iba a stunear Si es verdad que he hecho ahí la 3-14 3-14-26 Pero Pero Se vienen los dos Se vienen los dos Y esto lo voy a defender Vamos A ver Vale Estaba solamente él Había rotado Había rotado La maga Había rotado la maga Tío Ok Le pillamos Nos curamos un poquito Y Ya está Es nuestro Hasta luego Hasta luego Hasta luego Bye bye Vale No nos hemos llevado esa kill Pero nos hemos llevado asistencia Así que Not bad Not bad Y le matan Le matan a Arthur Lo siento Arthur Lloraré por ti Pero ¿Matan a Arthur o no? Si Si le matan Pues no Pues no le matan ¿No le mata? Si Si le mata Vale Vale Eh La bola La bola La bola Run bitch Vale Pues Espero que no se escape Si no Pues le damos a este Que se ha encargado de la torre Va Está muertísimo Vale Me llevo yo la kill Buena Me gusta Me gusta Pues vamos Vamos a por esa lindis Esa lindis Que puede Puede comer S2 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 Que me gusta tanto a mí Que le gusta tanto a ella también Jajaja Ay Sempiter No nos sigas por ahí Por favor Vamos Ok Entra Está muertísimo Está muertísimo Eh Cuidado lindis Cuidado el indis No sé si se ha comido La habilidad de Natalia Parece que no Vamos 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 Boom A por la maga Por la maga Por la maga Lo está haciendo muy bien Faju Lo está haciendo muy bien Faju Perfecto Manto de ran No sé si llegaremos No No llegamos Pero este no lo llevamos Venga Venga Dale 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 Estupendo Estamos Buah Estamos estirando el héroe O sea Fijaros como nos hemos quedado En esta última En esta última teamfight En esta última escaramuza Vale Estamos Estamos ya por encima De nuestras posibilidades Bueno De momento Llegamos un score Bastante positivo 5-1-7 Me gusta Me gusta Nos hemos puesto serio Si hemos cumplido Así que Guay Voy a seguir presionando Voy a seguir presionando En la línea de top Y si me encuentro a alguien Pues Le machacaré Le machacaré con el puño Vale Esta está huevo Esta huevo No hacía falta ni Ni ultimate Pero Voy así de sobrado Voy así de sobrado Es que voy con scud Tío Ok Dale el puño Cuidado si viene el indis Si viene el indis Ah pues Pues no Se queda debajo de torre Parece Eh Eh Nos ha visto Nos ha visto Nos ha visto Con esa primera habilidad Toma Eh Lindis Vamos No 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 Vamos a por el indis A por el indis Vale Está yendo Arturo A por el indis Me gusta Ok Ya ha acabado con el indis Muy bien Baño de sangre De acuerdo Vamos a limpiar esto Y gracias a la pasiva Pues nos curamos Gracias a la pasiva De scud Pues nos curamos Vale Es de verdad Es un derrumba torres Scud es un derrumba torres Yo creo que le mata ahí Con eso Vamos a ver Superman Superman que puede Vale El encargado de Cuidado Cuidado Superman Vale Vale Eh No Fuera 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 Maxos 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 Creo que cae ahí Si Si cae Mira 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 Lindis Mira lindis Que se viene Lindis De verdad que quieres De verdad que quieres Parece que si Parece que si Parece que se viene Que quiere Que quiere cariñitos Hola lindis Hola Buenas Real quick I just really wanted to say You rappers suck Eso te pasa por Por chasearme No puedes chasear A un scud Siendo lindis Te coge Y vamos Te mete debajo del suelo Y eso que no soy Baldum Pero es que con el puño De verdad Que cosa más Rota Vamos Este héroe Junto con Rourke Que estáis dos Me da igual Veniros Veniros Que esto lo voy a defender Vamos Ven que ven Está muerto Está muertísimo Vale Ha llegado Nuestra compañera Lindis Vamos a intentar Limpiar eso Vale se ha distraído Se distrae con nosotros Perfecto 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 819 819 Esto aumenta Esto aumenta Y Y nosotros también Nos ponemos ahí Y fuerte Fuertes Fuertes Nos ponemos como una moto Con ese score Es que con scud No sé Te da como adrenalina Sabes que tienes tanto poder En las manos Que Mola muchísimo Le rompemos la pompa Parece que no Que la hemos tragado Ahí está Le metemos un 1 No llega Hemos recibido Dos torretazos Y abajo está Lindis Vale vamos a curarnos Dime que te encargas De Lindis Please Vale se han cargado De Lindis Estupendo Me gusta a mi Mira si está aquí Superman Mi colega Y este Está muerto No Ay Como corre Run bitch Pues nada Este Muy bien Cuidado con la maga La maga La maga Que podía haber entrado ahí Y nos había hecho Un destrozo De los buenos No sé No sé lo que está haciendo Esa Lindis Esa Liliana De verdad O sea Nos podía haber matado ahí A mi al menos Me podía haber matado Tal cual En el seto Entra en el seto Pim pam Hasta luego Hasta luego Sempiterno Vale vamos a seguir Limpiando esto Estamos como una moto Como una moto Tío El que pillemos Lo destrozamos El que pillemos Le meto con el Puño en el pecho Que le hundo el pecho Tío Te hundo el pecho Vente Vente que te hundo el pecho Tío Con cariño Así con cariño Va venga Que sé que te gusta Mira que está súper Vámonos Que ahora los dos Están un poco más poderosos Si es verdad que Vale se vienen Se vienen Madre mía Madre mía ¿No? La que os hemos hecho aquí ¿No? Sandwich Amigo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas crack? ¿A dónde vas? Vale Si hubiese insistido un poco más Me hubiese llevado esa Esa kill Pero bueno No pasa nada Somos Somos generosos Con nuestro Con nuestro team Con nuestro equipo Así que bueno Si se la lleva Si se la lleva A otra persona No pasa nada Tío No estamos aquí Por las kills Estamos aquí Para ganar ¿Vale? Aunque llevemos Un score Bastante Bastante Muy positivo Pero estamos aquí Para ganar Para tirar torres Que es lo importante Lo más importante De verdad O sea Las kills Es muy secundario Es muy secundario Si tienes que elegir Entre una kill y torre Yo elijo torre Sí o sí Cuidado Uff Me he visto ahí Que si me llegan A stunear bien De ahí no salgo Mira, mira Súper Mira, súper Están todos Con mucha vida ¿Vale? Se están retirando todos Menos mal Que no he entrado Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Súper Hasta luego Súper Vamos la maga La maga La maga La maga Vamos tío Vale, esa bola Se lo ha tragado La maga La pillamos Vaya Esa lindis Cuidado Esa lindis Yo creo que nos va a ver Le vamos a hacer La encerrona Sí, nos ha visto Sabe que vamos para allá Sabes que vamos Para allá Bueno Nuestra lindis Se ha encargado de ti Tío Lo siento Lo siento Y van a terminar ¿Y terminan? ¡Eh! Iba a lanzar La ultimate Para que quedase Muy épico No sé quién Se va a llevar La ¡Wow! MVP La mejor manera De subir A diamante ¿Ves? Esta partida Sí me ha gustado Más que la anterior Cuando subí a diamante Así que Puede que la suba Diamante Diamante 5 Sí es verdad que En esta season Estoy tardando bastante En subir Y es porque Al principio Al principio De julio O algo así Empecé a trabajar Un montón Así que No pude jugar Ranker Fijaros 143 mil He hecho más daño Que el mago 11-1-14 18-8 Pues Muy bien Muy bien Me gusta Me gusta Scoot Me gusta Si estáis enfadados Cogeros a Scoot Y meterle El puño En el pecho A alguien ¿Vale? Chicos Antes de ir Os recuerdo Que he creado Un canal de Discord Para todos vosotros Para que compartáis vídeos Para que paséis capturas Para jugar conmigo Y quién sabe También salir En algún vídeo Bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Reventar el botón de me gusta Como si no hubiese mañana Suscribiros si no lo estáis Activar la campanita Para no perderos Ningún vídeo Y recordad Menos Facebook Y más Boom Boom Bye Have a great time